Bueno, vamos a hacer una tata en el que os voy a explicar cómo hacer este sable pirata, ¿vale? Bueno, pues estos son los materiales. Vamos a utilizar una lámina así, de cartón, más o menos, un pincel, un lápiz, cola blanca, unas tijeras, las pinturas, un rollo de cartón de papel higiénico y nos ayudaremos con algo redondo, ¿vale? Vale, pues lo primero que tenemos que hacer es dibujar la hoja tal y como la queramos, ¿vale? Además, es muy importante que dejemos este rabito que nos va a servir para unirlo a la parte del mango. Y ahora, con la ayuda de algo redondo, como por ejemplo una lata, pues hacemos un círculo y lo recortamos. Una vez tengamos las piezas recortadas, en el círculo tenemos que hacerle una marca. Y con la ayuda de la tijera cortar para unir las dos piezas. Hasta que quedara así. Y solo nos faltaría unir las piezas y pintarlo. Primero vamos a pintarlo y después uniremos las piezas. Y ahora aplicamos la cola en las zonas que hay que juntar para pegar los dos piezas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!